Stone Dupley, un amigo que nos ha costado un pastón traerle aquí a la radio, Neil Demo, para saludar a Ignacio García Cabal, me sé hasta los apellidos, ¿no? Buenos días, Ignacio. Buenos días. Luego dejamos la canción para el final, ¿te gusta esta canción mucho? Sí, me gusta. Acércate un poquito más a mi casa. Sí, es una canción mítica, así que casi ponemos mucho en el local. Pues nada, que bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hablar de Lo Divino y lo Humano, es un... Yo no sé si gana, ¿no? Pero por lo menos organiza buenos torneos de Moos. Ayer hemos tenido un milagro, el milagro del Sanchez Piojoa, ganando un equipo de segunda división B con todos los reservas, haciendo aquellos desplazamientos en autobus que hacía el Racing en el año de la Catapuna, ahora por mejores, tú sabes de eso también. Y hablaremos un poquito de lo que es la situación. Empezamos con el Racing, ¿qué te parece ahí el partido? Bueno, pues la verdad que estuvimos en primer campeonato y la gente quería estar poniendo al Madrid, y la verdad que fue una sorpresa gratísima del equipo. Pues tratando de todo el Sevilla y jugando todo el evento. Los últimos momentos fueron impresionantes. Faltaban 10 minutos el Racing con 0-1 dominando el partido, creando ocasiones. La verdad que nos llevamos un poco sorprendidos. Y bueno, una muy buena hora de la sorpresa. Probablemente le habrán reconocido. Yo decía antes, el Potito es un apodo, como todos los que tenemos en el Laredo. Ignacio García Gavadas tiene un récord con su hermano Felipe. Pocas veces se puede decir que dos hermanos hayan estado en un equipo importante como es el Racing. Bueno, pues sí, es un récord que está ahí para batir, ¿no? Es una cosa muy bonita, es una cosa, si quieres, simbólica. Pero bueno, tuvimos la suerte cuando uno se da un pueblo que viene como es el Rito, pues pequeño, es pequeño, pero para nosotros es un pueblo grande, es una buena ciudad. Pero bueno, el hecho cuando empezamos, pues es jugar el equipo de relación, ¿no? Y cuando lo logras, pues bueno, pues es como, luego lo hagas más en tiempo. Pero en ese momento, realmente es una gran satisfacción. Y bueno, pues tuvimos la suerte de debutar en plena división con 16 y con 17 años. Y bueno, es un récord que ha quedado ahí para que lo batan los, esta generación de gente joven, pero bueno, ahora mismo está como bastante difícil. Pero bueno, nada es tan complicado. Debutamos, ahí estuvimos, y bueno, no cojo la cosa para ir un poquito más, pero bueno, es un hecho, bueno, bastante bonito. Ignacio, el del papel borcho de Laredo, lo habrán reconocido. Pero hay otras vivencias importantes. También pudimos compartir tiempo en aquella temporada cuando vino un entrenador que empezaba, acababa de coger el título nacional, que era Saro, el amigo José Antonio Saro. Y estábamos en una tercera división entonces, no existía la segunda división B, de las buenas. Con equipos de mucha entidad, nuestro debut fue en la Cesarra, nunca se te olvidará con Monqui de portero. Perdimos por la mínima ahí, un campo que luego tú has conocido muy bien. ¿Te acuerdas de aquel debut en aquella época? Sí, sí, lo acuerdo perfectamente. Además, es una de las dudas curiosas. Hay cosas que van pasando en tiempo, que han pasado prácticamente, no sé, 35 años posiblemente y tal. Y recuerdas incluso hasta jugadas. Lo anécdico de todas estas cosas cuando juegas al fútbol, que te acuerdas de momentos importantes. Yo, a nivel de fútbol, pues bueno, recuerdo mucho ese partido, precisamente con el Barregato, que partimos en el último minuto, tiramos un tiro al palo, miramos y fue una sensación muy bonita. Y claro, que ten en cuenta que ese equipo que me estás comentando, Rafa, era un equipo, yo creo que de los más potentes que ha podido tener el Barregato en toda la historia. O sea, me hablan los antepasados de buenos equipos, pero ese, había seis jugadores tíos del Racing. Y claro, la tercera división era una tercera división en la que ibas al campo. Y bueno, yo tengo unos momentos muy, muy gratos de esa temporada. Recuerdo un partido, como os recordabas también, Rafa, recuerdo un partido contra el Terrassa de Copa del Rey en ese año. Que fue impresionante, o sea, recuerdo el partido del campo de Laredo, a las 3 de la tarde, empezó el partido, porque claro, no había luz y demás, y no trabajó nadie en Laredo ese año. O sea, fue, ese día, fue Terriba, estaba en el campo, abarrotado, pero por todas las partes. Esa sensación... ¿Vol de Amavisca fue? ¿Vol de Amavisca, sí? Que era el Magizca padre. Claro, que es una memoria, Rafa. Pero pudimos meter más, porque les machacamos, el campo estaba embarrado, y ellos estaban asustados, se metieron aquí en este campo, y dijo, ¿no es toques? Es verdad, es verdad que pedían, eso decía Sito, Sito González, Gutiérrez de Anderal, decía que al final les comentaron ahí todo, porque con aquel fío en la tejera de entonces el campo de fútbol, terminaba ya, que estaba que no aguantaba para que... Sí, sí, hay un hermano de otra de esos, que había un tas rojas, un extremo de Mar Sito, lo recordaba mucho. Había un extremo que le preguntaban, oye, porque estábamos corriendo, luchando, peleando, nos jugábamos todos, ¿no? Y decían, oye, ¿qué os dan a vosotros por ganar este partido? A vosotros, dos mil presentas, y nosotros tenemos cincuenta mil. Pues mira, con las dos, si te estoy pegando con dos mil, si me da 50 mil, no sé. Un poco, no hay duda, ¿no? Pero bueno, son momentos muy gratos, ese, y recuerdo, 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 como siempre lo tengo en mente, el partido de promoción. ¿Te acuerdas? Me acuerdo muchísimo, se lo tengo mucho en mente. ¿Te acuerdas del viaje que hicimos? Nos estabas tú con nosotros, fuimos a Mahón, hacía una utente y alza. ¿Recuerdas aquel partido? Joder, recuerdo. ¿Cómo terminó 4-2? 4-2. En el último minuto marcamos el segundo gol. Aquí habíamos ganado 2-0. Sí, sí, que parecía que estaba todo hecho, pero aquí no se firmó el de la tira en Ferrona, el vitor nos machacó, y al final estábamos eliminados, 4-1, y marcamos el 4-2. En el último minuto, querían que jugáramos ahí, salimos ahí espantados. ¿Recuerdas quién metió un gol? Te lo digo yo. Sí, fue una jugada, yo creo que fue Debran, ¿no? Debran, las botas de Debran, que resulta que se habían quedado en el caso del aeropuerto y luego las llevaron de refuerzo. Jugada de Venancio, de Pacho, allí en la esquina, pisando el barro no sé qué. Sí, el barro a la derecha y tal. Pero lo más impresionante de todo, yo recuerdo que tenía ascensos, descensos, y tampoco hubo algo bueno, pues estaba jugando hasta los detallos. Fue el fútbol luego varios años aquí en Santona y tal, en el área incluso otra vez. Pero esa primera etapa, lo que recuerdo, con un agarrado y con un cariño espectacular, fue el recibimiento cuando íbamos al campo de Getafe a jugar un partido por emoción. Es que eso es una cosa que además le cuento mucho. Con Manoritos Marrosco y toda la peña, con Manoritos. Cuando llegábamos al campo y nos colocamos allá de 400, 500 personas, con bombos a las 1 y media de la mañana, tocando pibe, pala, río, 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 río. O sea, realmente fue impresionante. Bajamos al autobús llorando los jugadores. Mira, me emocionó todavía casi, casi que recordar algo. Fue algo increíble. Fue algo increíble. Nos quedamos a dormir en el kilómetro cero, en el cerro de Los Ángeles, ahí en el motel Los Olivos, no parece que se llamaba aquello. Fue unas bicicletas tremendas. Recuerdo luego, hay una anécdota, con Saro, con Moncaleán, uno que jugaba ahí que se llamaba Massanet, tengo una anécdota. Joder, Rafa, me estás dejando bea. Tiran una falta, un libre directo, pegan el palo y le dicen Saro, Fue una falta que tiró y que dijo, se quedó quieto y yo, de malo, y le dijimos todo. Estabamos muchísimo, con mucha tensión. Y el recibimiento de Laredo, pues como si hubiéramos hablado, fue un problema. Fue algo impresionante, llevamos a Laredo, llevamos a la zona de la Chupín, y estaba todo el pueblo allí. Es una de las cosas que tengo como metida en la retina y el recuerdo. ¿Y una otra cosa en el fútbol? Bueno, había mucha pasión. Supongo que también la gente pensaba lo mismo, pero el partido de Laredo, pues no sé, pasa muy bien, ahora todo el mundo en el fútbol, pero en aquella época era una de las decisiones muy difíciles, con el equipo que teníamos, luchábamos por mantenernos. O sea, que hay que hacer, vamos a ver, acá los Estados, Montevén, Terná, o sea, tipos de capitales de provincia, y con un potencial económico importante. Entonces, aquí, gracias a que, vamos, había seis jugadores, de verdad, en el momento cedido, o sea, seis jugadores. Tu, uno de ellos. Sí, sinceramente, yo, uno de ellos. Con Junco, con Rivelo, Sí, con Junco, con Casanueca, con Tebrán, y, bueno, y luego, con jugadores muy consagrados, como Sito, con Amariska, con Venancio, o sea, había un elenco de jugadores, había un equipo muy, 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 muy sobrio, y, bueno, un muy buen entrenador, y, bueno, un muy buen entrenador. Hacemos un noto en el camino, son las vivencias, no queda que les vamos a aburrir con batallitas, pero hemos conseguido emocionantes. Sí, es cierto, sí, es cierto, es la verdad que sí. Buscando aquella época, vamos con los consejos publicitarios, se regresan. Desbocando el ayer con Ignacio García Cabadas, su época de futbolista, luego llega su época de empresario, y ahí está. Tienes mucho éxito, Nacho. Va a ser un sitio simpático. Bueno, al final hay que tirar para adelante y hacer lo que sea, ¿no? Pues, bueno, al final nos metimos en un tema del fútbol, pues, bueno, pues, es una cosa muy bonita, mientras dura, mientras está, pero hay que pensar con, o había que pensar, había que pensar con la cabeza, porque van pasando unos años y al final casi me das cuenta y eres ya casi todo un veterano, ¿no? Y, bueno, pues, como yo, que soy muy joven, tengo una mujer maravillosa, y unas hijas encantadoras, y unas hijas nietos, y yo creo que tú, Rafa, que juegan mejor que tu al mus. Una auténtica. Bueno, y eso es un fenómeno. La verdad que sí. Pues, bueno, pues, al final, en esta vida hay que, como dice Pablo García, en una de las acciones que ponemos, hay pequeñas telas para seguir en la derecha, ¿no? Entonces, bueno, pues, cuando decides instalarte aquí y buscas algo de lo que... Por favor, yo tuve la suerte, porque tú no tienes la suerte después de hacerlo en la mili, nos tocó jugar un partido de Copa del Rey, jugando yo en la cara de Henares, en la mili, pues, nos tocó jugar un partido de Copa del Rey contra el Baracaldo, y el Baracaldo, estaba en segunda división, que estaba el segundo, el tercero, andaba muy bien con nuestro amigo local, Juan Ramón, el central, un auténtico personaje también, maravilloso, o sea, un central de lujo, que después ya ha llegado, ya te he hecho, jugó a su lugar en muchísimos de otros sitios, y coincidí con el Baracaldo. Entonces, pues, en ese equipo, pues, fue el equipo que me cambió un poco el chip. Era el equipo que, en un momento determinado, los jugadores trabajaban, tenían su trabajo para ello, vivía la experiencia de 16, 17 años en el Racing, en la segunda división, ascendimos a primera, un año maravilloso, ganamos mucho dinero, en fin, unas primas importantes, con 17 años, si no asimilas bien todo eso, no tienes la cabeza un poco asentada, o tienes alguien que te orienta un poco por donde seguir y tal, pero claro, llegas muy arriba, y al final es lo que hablamos, que parece que es llegar, pero llegar no es, hay que mantenerse, y es muy difícil, y suceden muchas cosas, y es complicado. Entonces, yo marchaba en el campo, tuve una mala experiencia en el Racing, en un momento determinado, que la vida, yo siempre he sido a un chaval, es que, que a veces no se puede, tuve un problema como un jugador, pues, tuvimos un problema en un entrenamiento, como un tal, un jugador, que era un personaje, también, complicado, estos paraguayos, que son, muy dedicados en el campo, y bastante violentos, pues, tuve un problema, y, bueno, nos íbamos a juguetazos, y entonces, pues, estaba yo, sube tercer entrenador, estaba él, estaba Uri, y entonces, él vio que, como yo, le había pegado un pimentazo, y entonces, luego yo le había pegado un pimentazo, entonces, le dije que no tenía ni puta idea, para discutir con él, y luego, la relación, pues, luego, terminó muy buena, a través de las cartas, y tal, después, pero en ese momento, pues, se rompió, y luego, de hecho en cara que no había visto bien las cosas, y, bueno, y luego, a la vuelta de dos, tres años, estaba de masivo entrenador, y, bueno, pues, pues, sí o no, sí o no, y no puedes escupir, que al final, andaba por arriba, y al final, pasan tres horas, y se te cae en la cabeza, mejor, sé un poco, ¿cómo hacen estos políticos, no hacen nada, y no os machacan, y al final, parece que están haciendo la tiga, ¿no? Y, pues, ¿y cuándo haces el salto en la hostelería? Pues, eso, eso te voy a comentar, estaba en Barcalo, llegábamos a Barcalo, y había un local pequeñito, porque parábamos siempre cuando juego ahí, y me gustó, en el año 68, 69, los locales dos y tipo más, y tal, empezaban a salir, y dije, coño, este tipo de local es muy bonito, ya, tuve una presión importante, me rompí la rodilla, tenía que ir a los goleses a Bilbao, a la carretera, y, bueno, tenía dos crías naviosas, y ya había que pensar un poco en todo, y, bueno, decidí hacer un tipo de negocio, no había pensado exactamente qué, y me metí en la hostelería, y, bueno, pues, ahí estamos, ahí vamos, y vamos, ya van a hacer casi 34, no sé, casi 34 navidades, 33 años, y, bueno, pues, ha sido un tiempo bastante largo. Tengo, tengo mensajitos para ti, una persona que conoces mucho, que no voy a desvelarlo, que tienes, dice, pero déjale dormir, vaya milagro, que esté en pie a estas horas. Sí, sí, esta es una persona de reenconocido, un poco, no sé, simplemente que... Y nuestro embajador de fútbol, este sí, que es Ney, el amigo en el paladero, este me dice, la televisión ha matado ese otro fútbol, un grande Nacho, que te manda saludos. Gracias. Bueno, que la otra persona, no digas quién es, pero si él es bien. Me he imaginado, por la forma que me has hablado de la gente. Te lo has imaginado. La mujer de unos amigos. Cuidado, que tengo mala uva, eh. No, ya no sé, pero bueno. Tengo mala uva, nos viene, nos sacude, nos cierra. Hay que felicitarle, que ya el sumario nos ha metido en la final de este campeonato que estamos haciendo. Seguida hablamos de ese campeonato, antes vamos a mandar un saludo. Aquí estábamos dialogando con Ignacio, y ahora vamos a hablar de otro, bueno, hay quien dice que es un deporte, otro es que es un arte, hay otra, es una forma de compartir del mundo maravilloso. España tiene a gala tener más campeones del mundo, hay como 200 todos los años campeones del mundo de mus, ¿es verdad? Bueno, no sé si hay muchos campeones de mus, pero al final acabamos un juego para pasar un rato, y bueno, como decía antes, pues hay que, bueno, son días muy largos, el invierno es difícil, y bueno, intentamos hacer alguna cosa para continuar, ¿no? Y bueno, al final, el tema del mus es un deporte, un juego muy bonito, hay mucha gente que realmente está muy apasionada, de bien enganchaca, hacemos distintos campeonatos a nivel regional, y tengo que decir que la zona oriental, la zona de esa zona, que es de Bolíndres, y bueno, San Antonio, y todos esos pueblos, pues hay un grupo de jugadores importantes, de hecho, que en los últimos años pues estamos copando los puestos altos a nivel regional. ¿Quieres que te invite un poquito, Juan Amos, he visto alguna vez, tú no eres un jugador calladito, algunas veces pones nervioso a los demás, porque coges a tu compañero, que habitualmente tienes uno, pero si no te ve, que asco material, chaval, hoy vamos a tratar, que bueno eres, no sé qué, estás ahí todo el rato, parece que eres sub, estás retransmitiendo la partida, y hay dos que son más serios, ¿a ti te gusta hablar? Bueno, animar a tu compañero. Pues hombre, es imposible llevar un poco la iniciativa, es como dominar el balón, como estar en el centrocampo, llevar un poco el ritmo, pues me parece una bobada, pero... Se lo dices tú. No, cuentas tú eso, que a los jugadores, ya nos vamos conociendo todos, aquí nadie engaña a nadie, ¿no? Y bueno, pues hacemos unos campeonatos de la balón, realmente bastante interesantes, llevamos ya un montón de años haciendo campeonatos, y bueno, ahora mismo, pues en estas fechas, aprovecho, ya que me hayas invitado, pues parece que hemos hecho un, estamos haciendo un gran homenaje a dos grandes amigos del Broutzo, que han sido, que fueron Arturo Iglesias, el taxista, que llevamos ya nueve años haciendo un memorial, y ahora, pues este año construimos la gran desgracia de que falleció mi compañero, mi compañero, mi pareja, de 20 años, que todos conocíais, que es el quinito del pueblo, del Valiris, que ese sí que realmente era un personaje maravilloso, y bueno, pues con 52, 53 años, o 54 nos ha dejado, tuvo la mala suerte de tener, de tener un listus, tuvo otros años malo, y al final, pues la vida, si no, pues si no, pues le preguntaron a la nacional, y se oía un dos o tres meses, y hemos aprovechado para hacer el homenaje que hacíamos a Arturo, lo hemos compartido, y a todo el mundo más o menos le ha parecido bien, y ahí estamos jugando, que esta noche jugamos prácticamente la final de... ¿Quiénes jugáis? ¿Jugáis? ¿Te has clasificado? No, no, me han dejado fuera, me han dejado fuera, ¿Eso que es a tres ceros? no, era un campeonato, entre dos parejas, es un campeonato muy bonito, ayer ha sido un día de mus, de los realmente buenos, de los 8 de toda la historia, ha habido tres partidas súper apasionantes, partidas de 8-7, 8-7, 8-6, con jugadas maravillosas, hemos tenido una pareja de Viro, unos amigos míos, que han sido campeones del mundo tres veces, o sea, que tenemos un nivel muy bajo, parece un chiste de Berratt, han sido campeones del mundo, y han perdido, han ganado la primera, o la segunda, han jugado tres partidas, han acabado agotados, han llegado a las cuatro de la mañana a casa, que precisamente, Hilario y Rafa, han ganado una partida impresionante, perdiendo 7-5, han ganado 8-7, luego han tenido la suerte de librar, y luego unos chicos de Colindres, Sergio, el de Telefonita, y Sito, han jugado una partida espectacular, les han ganado 8-1, y han ganado la tercera partida, y precisamente hoy, va a ser una final, una final local, entre Rafa, Hilario, y Sito y Sergio, o sea, una final, pues, pronóstico, mójate, bueno, es cuestión de cartas, de habilidad, porque a estas alturas, todo el mundo se va a jugar, son dos parejas muy buenas, puede que sean un poco más expertos y veteranos, Hilario y Rafa, que son componentes del equipo del Brucho, que, como te decía antes, hemos sido campeones regionales, segundos, segundos, terceros, hemos dado cuatro veces en finales, y entonces, bueno, pero no tiene que ver, estos chicos juegan muy bien, Sito va muy bien, Sergio es un chaval de los jóvenes, que va muy muy bien, es un chaval muy listo, y bueno, es un juego, tampoco hay que volverse a un juego de cartas, y depende mucho de la carta, ahora mismo, bueno, con las pinceladas habituales, del que tiene un poquito más de nivel, pero la partida está ahí, la partida está ahí. ¿Y a tu tocayo Nacho, Michelines, este que tal le da? ¿Es bueno o no es bueno? Nacho es un chaval, y ya no, aparte de... No, pero digo las cartas, las cartas, sí, por eso te digo que es un ferono, asusta por ti todo, o sea, es un chaval muy listo, y adentrado, desde que era un niño, desde que trabajaba en el auto, yo venía con nuestro amigo Paco, el gran Paco, que también tuvimos la suerte de hacer un gran homenaje, ahí está, todavía jugando las cartas con nosotros, que es una maravilla, se ha quedado ahí, el hombre pues muy bien, todos los compañeros que hemos tenido, yo creo que van pasando los años, y bueno, cantidad de amigos están ahí jugando, esto lo hemos tenido muy muy buena relación, pero la suerte de tener a Paco ahí todavía, que viene a jugar nuestros campeonatos, que juega, y está para ello, hace su vida tranquila, y bueno, pues lo que decía, Nacho, Nacho, ya desde niño estaba ahí, se le veían unas pinceradas importantes, yo le puedo dar una anécdota de Nacho, una mañana, que estábamos jugando una partida, bueno, no, no sé, la verdad, pero no asuste nadie, pero alguno, no sé, ¿Has salido otro vez o qué? No, no, para nada, es un momento bonito, recuerdo que le llaman por teléfono, no sé, muy tarde, siete y media y tal, sí, mamá, sí, 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 un momento, no sé qué tanto, es que estamos cogiendo unas merruzas con el camión, les cojones, diciendo que veníamos a Santander, alberca, que veníamos con las merruzas, pequeñas anécdotas, de que soy una gran figura gastronómica de Andalga. Hacemos un alto en el camino y al cine quitamos el programa. Bueno Ignacio, algo que quieras decir, porque al final tendrás que venir otro día, ¿verdad? sí. Te ha costado madrugar, pero bueno. me han machacado, la verdad que es un esfuerzo, me han dicho los otros. Tú eres como los cantantes, en estas horas. No, no es esfuerzo, estoy encantadísimo, yo lo estoy pasando más muy bien, debes de dar a los amigos por aquí, que me están, lo estoy pasando muy bien, y bueno, pues agradeceros que me hayáis invitado, de estar aquí, después de dar un tiempo, y bueno, es un placer. Perdóname, tú habías visto muchos peces en una pecera, ¿no? ¿Habías visto alguna vez, dos vallos en una misma pecera? Ay, no, eso es difícil, no son gallos, no. ¿No son gallos? No son gallos. Pues nada Ignacio, ha sido un placer, cuando quieras que vienes por aquí, contamos batallitas esas del mundo del fútbol, que a la gente le gusta, comentamos anécdotas, nos tienes que decir quién gana ese campeonato, y felices fiestas para ti todos tú. Bueno, Rafa, antes me has permitido, me has dicho el potito, el potito, pero tengo unos padres maravillosos por ahí todavía, que están ahí vivitos y goleando, y también Valori por parte del padre, un saludo y un abrazo a todos. Muchas gracias.